Un engaño que no va a cambiar nada. Así se ha referido Manuel Andrés González, presidente del Partido Popular en Huelva, sobre el plan de actuación que se prevé ejecutar en el desdoble del túnel de San Silvestre. González denuncia que con las obras el caudal de agua que pasaría sería el mismo que antes de la actuación, insistiendo en que no es un desdoble real, sino un parche que no servirá para nada porque así lo refleja el Boletín Oficial del Estado. Algo distinto a lo que dice el Boletín Oficial del Estado, sería necesaria una nueva declaración de impacto ambiental del proyecto. Pero abunda aún más el Boletín Oficial del Estado, diciendo que no se va a modificar, en consecuencia no se va a modificar, el actual régimen de explotación del trasvase ni en el volumen anual trasvase pasado, contemplado en el plan hidrológico del Guadiana 2015-2021, ni en el actual caudal máximo de 10 hectómetros cúbicos por segundo. El presidente del Partido Popular en Huelva ha sido crítico con el gobierno central y lanza un aviso al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por su nueva visita a la provincia de Huelva. Le pide explicaciones, por lo que considera que no es un desdoble real ni efectivo. Esperamos que hoy el señor secretario de Estado no venga únicamente a salir en una fotografía y no venga únicamente a dar un titular de prensa que después no cumple, como ha venido ya en varias ocasiones a nuestra provincia. Nos gustaría que el secretario de Estado de Medio Ambiente, que el señor Morán, nos explicara por qué el gobierno de España, por qué el gobierno del Partido Socialista, por qué el gobierno del señor Sánchez renuncia, y digo bien, renuncia a un desdoble real del túnel de San Silvestre. Las obras no supondrán cambio alguno en el actual régimen de explotación del sistema chanza-piedra y desde el Partido Popular lamentan que el anterior túnel deje de ser útil a partir de ahora, cuando podría seguir siéndolo. González no entiende cómo este espacio será utilizado para refugio de murciélagos. El actual túnel, que podría seguir siendo útil para los agricultores, se va a dejar sin funcionalidad. Y lo más sorprendente de todo, se va a dedicar a refugio de murciélagos, en una zona donde al parecer no existen murciélagos. En definitiva, el Partido Popular de Huelva sigue manteniendo la esperanza de que se escuche la voz de los agricultores de la provincia de Huelva y que no realicen este desdoble que consideran insuficiente.